Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, tengan ustedes muy pero muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Estamos a tres días, hoy martes 19 de diciembre, a tres días del último partido ya del fútbol argentino. ¿Quiénes lo van a disputar? River y Rosario Central. Un River que está en la final por haber ganado el torneo largo, bueno, lo gana con casi 11 puntos de diferencia y con un Rosario Central que ganó la Copa de la Liga, ¿no? Que hizo lo que tenía que hacer el canalla, hizo lo que tenía que hacer. Creo que Miguel Ángel Ruso hay que catalogarlo como un héroe. A pesar de que, a mi gusto, Ruso todavía tiene que mejorar varios aspectos, es un héroe ya. Porque lo va a recentrar en un momento complicado. Central, cuando sume Ruso, está a cinco puntos del descenso. Estaba a cinco puntos del descenso y uno decía, y si no se mejora, se puede llegar a dar lo trágico, ¿no? Para Rosario Central, el que era perder la categoría. Pero no solamente Rosario Central no perdió la categoría, sino que hizo un gran torneo. Un gran torneo, hizo. Una gran liga hizo Rosario Central, capaz. Lo que sí se le cuestionó a Ruso, y para mí lo tiene que mejorar urgentemente, el año que viene es mejorar de visitante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, a pesar de que Rosario Central ya está en la Copa Libertadores 2024, va a tener que defender el título de la Copa de la Liga. Pero, sobre todas las cosas, Rosario Central va a jugar Copa Libertadores. Y vos, bueno, por lógica pura, en Copa Libertadores tenés que jugar de visitante. Por eso, va a tener Miguel Ángel Ruso que mejorar en ese aspecto, ¿no? Pero, creo que es, ¿cómo decirlo, no? Es increíble lo que ha hecho Ruso. Es increíble, realmente. Porque llegó a una final, donde eliminó al actual campeón en ese momento del fútbol argentino, que era River. Lo sacó por penales y sin jugar bien, ¿eh? Lo mismo que en la final, como dijo Cami. Yo creo que, en la final, Rosario Central no ha jugado bien. Y en la semifinal tampoco. Tampoco. Pero, creo que, a ver, al hincha de Central, si vos le decías, che, firmás, jugar bien y quedarte afuera o firmás? Jugar ahí, mal, pero ganar la Copa de la Liga. El hincha de Central te va a decir, pero listo. Prefiero jugar mal y ganar la Copa de la Liga, que es lo que terminó sucediendo. El único partido que Central jugó bien, para mí, de los tres, fue contra Racing. Que ni siquiera merecieron los penales. Ni siquiera merecieron los penales, porque Rosario Central lo dominó. Se quedó y ahí Racing fue cuando, con su jerarquía, lo logró empatarlo. Pero me quiero focalizar en el partido del viernes. Porque yo recuerdo que, el día previo a la semifinal, dijimos, ¿no? Tanto Russo como Demichery se juega en su última ficha. Y es increíble como casi dos semanas después, cambia completamente la situación. Porque Russo ya tiene la Copa de la Liga asegurada. Y, además, bueno, la clasificación de Libertadores. Pero ahora, creo que en este partido, quien tiene la presión, para mi gusto, la tiene River, la presión. La tiene River. Porque se quedó afuera contra Central, derrando cuatro penales. Cuatro penales a Russo River. Mientras que Rosario Central, el único que robó, bueno, fue a Campas. Esa serie, pero yo no vi acá, ¿no? Creo que Rosario Central, igualmente, esta vez, va a tener que mejorar el juego. Sí o sí, ¿eh? Lo va a tener que mejorar. Va a tener que tratar de hilar los... El mediocampo, que por ahí es lo que más le cuesta, últimamente, a Rosario Central, ¿no? Y yo creo que si Russo repite la formación, puede alzar otro título. Lo puede alzar tranquilamente. Sabe, Russo, que está ante la posibilidad de ganar un nuevo título otra vez. De convertirse... Por qué no, un ídolo de Rosario Central, la gente lo quiere a Miguel. Y del otro lado está River, ¿no? Un River que ha tenido muchos altibajos en el año, ¿no? Muchos altibajos. Y me decías que la final era en mayo, y yo te diría ahí, es un 90% River capaz, o un 80% River y un 20% Central. Pero ahora, mirá lo que te digo, si no es un 50-50, está ahí. Está ahí. Pero ojo, porque ahora hay una diferencia más. Se suma otra diferencia. ¿Cuál es la diferencia, amigos? Que Rosario Central viene en Baltonado. Viene con la moral allá, arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque en todos los partidos que se jugaron en este 20-23, River no le pudo ganar ni un solo partido. Empataron 3-3 por el torneo largo. Ganó Rosario Central 3-1 por Copa de la Liga. Y por las semifinales de la misma competencia, Rosario Central lo elimina a River. Y lo elimina jugando bien. Lo elimina inteligentemente. Jugando bien no, no jugó bien Central, pero lo elimina inteligentemente. ¿Por qué inteligentemente? Porque en primer tiempo River lo dominó de principio a fin. Y en el segundo tiempo, Rosario Central empezó a anular la mitad de la cancha. Y a River, vos si le ponés a contar, en el segundo tiempo River habrá tenido 2-3 remates al arco nada más. Yo recuerdo el de Bocelli, el de Nicolás de la Cruz, y después yo no recuerdo otro más. Pero después sí, en el primer tiempo, mirá la diferencia, tuvo la de Barco, la de La Cruz, la de Rondón, tuvo situación de River para ponerse arriba. Este es mi análisis, amigo, de lo que puede llegar a pasar el viernes. ¿Cuándo va a ser el partido? Sí, señor. Este viernes a las 21 horas y vos lo vas a disfrutar por Radio Tren y por AC Sports en la última transmisión del año, amigos. Última transmisión del año. ¿Cuándo? El viernes 22 a las 21 horas. Los esperamos a todos, amigos. Chau, chau.